El lanzamiento de la herramienta ChatGPT de OpenAI está provocando un auténtico caos, sobre todo entre la profesión de la redacción web. ¿Esta herramienta va a sustituir a los redactores humanos? ¿O más bien es una oportunidad para la profesión? Intentaré enumerar los lados buenos y malos de esta innovación que actualmente es completamente inevitable. Nadie podía pasar por alto la empresa OpenAI y su recién nacido ChatGPT. Los medios de comunicación especializados, pero también algunos de la prensa más generalista, como The New York Times, se han contentado con retomar el tema, sino que a menudo han añadido su propio toque para hacerlo original. Por ejemplo, en un artículo de Hipertextual del 13 de junio de 2022, encontramos una conversación entre un ingeniero y la inteligencia artificial. Y vemos a la inteligencia artificial respondiendo si tenía sentimientos y emociones. Y responde, Detrás del aspecto sancionalista y sin duda muy innovador de este tema de actualidad, surgen muchas preguntas sobre las ventajas del ChatGPT. ¿Qué pensamos concretamente de ChatGPT? ¿Es una nueva rueda inventada para revolucionar la humanidad? ¿O es solo la quinta rueda de la coroza? ¿Cuáles son las fantasías que hay que desconstruir sobre esta herramienta? Hay una pregunta que probablemente sea mucho más relevante que estas aplicaciones usuales. Una pregunta tan simple como las respuestas en ChatGPT. ¿Por qué? ¿Por qué se creó un modelo lingüístico que podría responder objetivamente a todas las preguntas? Pero hoy surge otra cuestión específica de nuestras profesiones. Y como es yo, me he enfrentado a muchas preguntas sobre el presunto fin de nuestras profesiones. ¿Qué sentido tiene escribir artículos de blog, páginas de productos, etc., si una inteligencia artificial puede hacerlo casi igual de bien y a menor coste? ¿Es este el fin de la profesión de redactor web tal y como la conocemos? Intentaré descifrar el impacto a largo plazo de esta inteligencia artificial en nuestros puestos de trabajo. ¿Qué tiene que decir ChatGPT sobre la redacción web? ¿Y quién mejor que ChatGPT para responder a la pregunta? ¿ChatGPT mató la redacción web? Probablemente haya algo escalofriente en leer a ChatGPT explicar con tanta sencillez una verdad tan incontestable. ChatGPT solo tiene una función, la de dar la respuesta más objetiva en una pregunta formulada. Cuando se le pregunta qué piensa de un determinado fenómeno, de una determinada personalidad o de una determinada noticia, la respuesta es inapelable. Simplemente estoy aquí para ayudarte a comprender lo que ocurre, simplemente estoy aquí para ayudarte a encontrar respuestas a tus preguntas y para proporcionarte información de forma objetiva. De la forma en que se ha diseñado ChatGPT, la idea no es sustituir el acto de escribir, sino ayudar al escritor a ser más eficiente. Uno puede oponerse a esta noción de eficiencia en la escritura, pero probablemente entender esto tenga algo reconfortante para el redactor. Sin embargo, en la realidad, y más concretamente en ciertos sectores específicos de los que forman parte del LCO, parece que hoy en día la tendencia es encontrar alternativas a la escritura 100% humana. El redactor web ha muerto, larga vida al redactor web. ¿Hay una espalda de Damocles sobre la cabeza del redactor web? Mi opinión sobre este tema es muy sencilla. ChatGPT es una amenaza directa para los falsos redactores web y la redacción web offshore. De hecho, ChatGPT es una amenaza para los redactores web que no son realmente redactores en absoluto. Es decir, gente con amor por la palabra justa, la frase bien construida y el texto agradable de leer. La llegada de esta inteligencia artificial es una oportunidad para que el redactor se reinvente y busque nuevas oportunidades de redacción, dejando el texto redundante y de mala calidad a la máquina. Con ChatGPT se acabó la redacción low cost. La calidad de los textos producidos por ChatGPT es a menudo mucho mejor que la de los textos producidos, en plataformas de redacción low cost, en países donde los costes de producción son mucho más bajos que en España o México. Estos son los aspectos en los que destaca la inteligencia artificial. Un español casi impecable y esta es sin duda una de las mayores cualidades de ChatGPT. Un vocabulario más enriquecido, un nivel de información mucho más elevado, un coste menor. No hay duda que muchos SEO ya han dado el salto de sus PBN cambiando el texto de bajo coste por texto generado automáticamente. De hecho, GPT ya ha demostrado que el texto generado y realaborado automáticamente puede hacer maravillas en ciertos capullos semánticos. Esta tendencia no hace más que confirmar una tendencia de fondo desde hace algunos años y algunas actualizaciones de Google en el dominio del SEO. Los textos de calidad demasiado pobre no tienen casi ninguna posibilidad de posicionarse hoy en día. Al ofrecer una solución más barata y de mejor calidad que la redacción de bajo costo, ChatGPT no hace más que clavar el clavo en un ataúd ya muy real. El fin de los falsos redactores. La explosión de la demanda de contenidos web en los últimos años ha visto surgir un gran número de autoproclamados redactores web. En una profesión en la que las barreras de entrada son muy bajas. De hecho, basta con una computadora y posiblemente algún software de optimización para incorporarse a la profesión. Y en la que los cursos de bajo coste se multiplican en Internet, la tentación de dejarlo todo para convertirse en redactor web es muy fuerte. Y más aún con unas palmeras atrás de la pantalla. Ser un redactor web SEO ya no implica la necesidad de una formación literaria orientada a la escritura, a la investigación de fuentes o a tratar de temáticas complejas, etc. Muchos cursos en línea solo enseñan el aspecto SEO de la redacción web, conocimientos de HTML, colocación de palabras clave y enlaces internos. Adiós a lo literario, abre paso a la optimización SEO. El redactor web suele estar muy bien armado para dominar el algoritmo y hacer auditorías de contenido. Pero un poco menos para ofrecer una pluma con un verdadero valor añadido desde el punto de vista de la escritura. Chat, repite, compite directamente con estos redactores. Cuando le pedimos a la inteligencia artificial que redacte un artículo de blog sobre una temática sencilla, Chat, repite, es capaz de producir un texto de suficiente calidad, aunque sus frases no son muy complejas y rara vez utilizan un vocabulario sofisticado o una redacción contundente. La estructura general del artículo a menudo se mantiene y compite con una redacción sencilla. Añade a esto recomendaciones específicas en cuanto a la entonación. En muchos casos es posible tener un texto apto para la clásica entrada de blog, cómo reparar una bicicleta, cómo elegir un buen plumeo, cuál es la receta de la tarte o pom. El artículo será aún más relevante si se formula como una pregunta, ya que Chat, repite, pretende ser una entidad que proporcione respuestas a preguntas. Pero además, cuando se pide al algoritmo que cree un código HTML o que escriba palabras clave, resulta que el algoritmo es bastante capaz de entender la petición y ejecutarla. Muchos SEO crean plantillas basadas en Chat, repite, con requisitos SEO que se integran con los requisitos de la redacción. Buenas noticias para la redacción con Chat, repite. Por último, Chat, repite es una buena noticia para la redacción porque vuelve a poner la iglesia en el centro del pueblito. Todas las necesidades de redacción que no requieran talentos de redactor pueden ser sustituidas y eso probablemente sea una buena noticia. Código HTML, creación de título, metadescripción, la posible colocación de palabras clave. Estas tareas redundantes y a veces poco gratificantes para un redactor que se siente como si escribiría para un algoritmo, pueden y deben automatizarse. La llegada de Chat, repite, debe considerarse como el nacimiento de la robotización de las cadenas de producción en las fábricas. La creciente demanda de contenidos que no siempre son muy interesantes, especialmente cuando se trata de escribir muchos contenidos sobre temáticas similares, páginas de productos o de categorías con muy poca variación, o de colocar todos los elementos necesarios para el SEO, etiquetas y etc. ha convertido el trabajo de redactor web en un trabajo muy repetitivo y aburrido. Con la llegada de la inteligencia artificial que mejora de manera constante, nos encontramos ante una oportunidad real de centrarnos en la redacción con un valor añadido muy alto. Y lo que le gusta hacer el verdadero redactor no es colocar palabras clave, sino escribir. Veamos un ejemplo de las tipologías de contenido que una inteligencia artificial no puede redactar. Todos los temas orientados a la marca con una identidad fuerte y única. Páginas de copywriting en las que se necesitan esloganes y un mensaje fuerte y diferenciador. Páginas que requieren una gran experiencia en un tema determinado, puede ser jurídico, institucional, técnico, etc. Artículos de fondo, periodísticos de investigación, etc. Artículos que requieren un ángulo particular y una selección concreta de información, o sea, blog para madres, blog de salud, etc. También, resañas y comparativos. Chatrept no puede opinar sobre un producto, por lo que su contribución puede ser limitada a la hora de ofrecer un contenido de tipo comparativo. Pero entonces, ¿Google penalizará el contenido de Chatrept? En el campo del SEO, ahora existe claramente una tendencia hacia la generación automática de contenidos masivos. Como hemos visto con el keyword stuffing o el spam de enlaces, el abuso puede generalizarse de forma muy rápida. La llegada de la actualización del Helpful Content en agosto de 2022 muestra la voluntad de Google para afrontar este problema. En el blog de Google Search Central, un artículo publicado el 18 de agosto de 2022 muestra la validez de esta actualización. Si respondes afirmativamente a algunas o a todas las preguntas siguientes, lo más probable es que tengas que reevaluar cómo creas contenidos en tu sitio. Y la pregunta es, ¿utilizas un alto nivel de automatización para generar contenidos sobre muchos temas? Como siempre en el SEO, está lo que Google dice y lo que Google hace. El contenido generado de manera automática y sin editar, publicado en cientos y cientos de páginas, será hoy o mañana penalizado. La supervivencia del motor de búsqueda depende de que muestre los resultados más relevantes a los usuarios. Una vez más, si nadie se adivinó, es una apuesta segura que el contenido de chatrepte no será suficiente o habrá que retocarlo un poquito. El futuro nos dirá si consigue a largo plazo posicionarse por delante del contenido escrito por humanos. Como siempre, lo que ocurre con Google, probablemente será necesario utilizar estas técnicas con moderación para parecer natural y hacer malabarismos entre los humanos para los contenidos con alto valor añadido y la inteligencia artificial por lo demás. Veamos los mayores riesgos asociados al chatrepte. Para concluir, hay algunas preguntas reales que plantearse sobre chatrepte y sus futuras actualizaciones. Y aquí hay dos que son especialmente preocupantes. La banalización del contenido promedio. Chatrepte no es un gran poeta. Cuando le pides a la inteligencia artificial que crea un poema o un texto complejo, a menudo encuentras los mismos obstáculos. Vocabulario pobre, una escritura que no toma riesgos, artículos que dicen mucho, pero con un estilo que nunca llega a destacar. Bienvenido a un mundo en el que escribir se vuelve muy fácil. Si la web ya había iniciado un primer movimiento valorando artículos a veces muy pobres, pero bien optimizados, chatrepte va más allá proponiendo contenidos medios, pero en más. Es un riesgo muy importante ver que el número de contenidos publicados se empobrece. ¿Quién quiere realmente encontrar o leer textos que parecen todos iguales y tienen en común una notaria falta de estilo? ¿Es lo que realmente queremos? Hablamos de responsabilidad. Durante varias pruebas en chatrepte a veces encontramos imprecisiones y a veces verdaderos errores. Vemos un ejemplo sorprendente. Le pedí un resumen de un libro poco conocido de un autor muy conocido. En lugar de no responder, la inteligencia artificial me ofreció un resumen que simplemente no correspondía absolutamente nada con la realidad del libro. Aunque esto puede parecer anecdótico y solo estamos al inicio de este tipo de herramientas, algún día tendremos que plantarnos la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién será responsable en caso de error de la inteligencia artificial en contenidos sensibles? Un tutorial sobre cómo instalar un instintor, un artículo sobre los riesgos de un incendio, un artículo médico, etc. Esta problemática, muy similar a la de los accidentes ligados a Google Car, estará sin duda en el corazón de la actualidad en los próximos años. El uso de la inteligencia artificial en la escritura aún está en pañales, pero ya plantea muchos interrogantes. Es necesario abordar las cuestiones jurídicas, morales y estéticas para proporcionar un marco en lo que podría convertirse en el comienzo de la era de los contenidos masivos. Chao, chao.